Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari P80C y como dice el título de esto homenaje único a los prototipos de los 60 del cabalino bueno, como sabemos ahora Maranello vuelve a sorprendernos con otro one-off muy especial y nacido para la pista que sobre la base de un 488 GT3 rinde tributo a los autos de competición de Ferrari que corrieron en las 24 horas de Le Mans y es la desaparecida Can-Am y ahora vamos a hablar de ello bueno, ya se avisaba Ferrari de la llegada de un nuevo impresionante one-off con un breve teaser y por fin tenemos aquí, bueno, al protagonista, bueno, su nombre es Ferrari P80C y es el particular encargo de un cliente de la marca italiana de los sport prototipos del cabalino rampante de los años 60 cuando la marca italiana creó ejemplares como el 330 P3 y el P4 el 350 Can-Am, el Dino 206 SP o el 250 LM y bueno, este modelo tiene mucho de aquellos autos pero en una versión moderna de hecho se trata de un modelo nacido exclusivamente para la pista utilizando el actual Ferrari 488 GT3 como base los diseñadores e ingenieros de Ferrari han creado un auto con un afilado y aerodinámico frontal al que sigue un inclinado parabrisas que crea una elegante silueta donde una extraña toma de aire bueno, detrás de las ventanillas es quizás el rasgo más diferenciador y bueno atrás sin embargo nos encontramos con una saga realmente agresiva donde un complejísimo difusor trasero que sobresale la carrocería toma protagonismo acompañado de, bueno, de un spoiler y un gran alerón trasero de diseño limpio justo encima y entre la cabina y la zona del motor otro pequeño alerón y bueno el hecho de que bajo esta nueva carrocería se esconda a la base de un Ferrari 488 GT3 hace que este modelo sea aún más ancho que la versión de calle lo que le da aún más presencia, no hay detalles sobre sobre sus prestaciones aunque sigue viendo su complejo trabajo aerodinámico un desarrollo que se remota desde 2015 y ha dado por sentado que cuenta con el motor biturbo V8 de 3,9 litros del GT3 que debemos estar ante un Ferrari realmente veloz y bueno, tampoco se ha revelado cuál va a ser su precio pero nos podemos imaginar que será de vértigo y sea como sea nos vamos a poder tener uno porque este one-off tiene dueño desde hace tiempo así que será mejor vivir con ese misterio y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver